Musk busca financiamiento para comprar Twitter. El botón de edición del pajarito casi está aquí y Meta se aleja del podcasting. Estas son las noticias de Tecnología Express con la información más importante para el 3 de mayo de 2022. Meta dejará de incursionar en el podcasting usando Facebook. Los podcasters ya no podrán agregar sus programas a Facebook a partir de esta semana y la compañía los eliminará por completo el 3 de junio de este año. El centro de audio Soundbyte cerrará durante las próximas semanas, aunque los Live Audio Rooms seguirán siendo parte de Facebook Live. Un portavoz de Meta dijo que la medida ayudará a que la empresa se centre en las experiencias más significativas para los usuarios. Fuentes de The Information dicen que Meta lanzará cuatro cascos de realidad virtual para 2024, según un seguimiento de proyectos interno. Meta ya anunció que los auriculares Project Cambria llegarán este año y se rumorea que el equipo de Project Cambria tendrá un costo de $800, aunque un portavoz de Meta dijo que costaría significativamente más. Cambria se ejecutará en Android y se comercializará como un dispositivo enfocado en el entorno laboral. Funstone se lanzaría en el 2024 y dos dispositivos Quest más económicos se lanzarán entre el 2023 y el 2024. Reuters reporta que Elon Musk está en conversaciones con personas de gran poder adquisitivo y firmas de inversión para poder financiar su adquisición de Twitter por $44 mil millones de dólares. La nueva financiación, la cual podría llegar en forma de capital preferente o común, disminuiría la necesidad de que el capital de Musk esté vinculado al acuerdo. Fuentes cercanas dicen que Musk también ha estado hablando con los principales accionistas de Twitter sobre la posibilidad de incluir sus participaciones existentes en el acuerdo, en lugar de retirar su inversión en la empresa. Musk tuitió que intentaría mantener la mayor cantidad posible de inversores en Twitter. Elon Musk tendría que pagar una penalización de $1 mil millones de dólares a Twitter en caso de que no concrete el acuerdo de adquisición. La Unión Europea ha enviado una petición formal en donde se acusa del abuso de Apple de su posición dominante en los sistemas de pagos dentro de las compras hechas en iOS, ya que solo autoriza a Apple Pay para hacer pagos en tiendas físicas usando el NFC, sin permitir otras aplicaciones el uso de dicho chip para hacer pagos. De acuerdo con la Unión, este comportamiento de Apple conduce a una menor innovación y menos opciones para los consumidores en cuanto a carteras móviles en los iPhones se refiere. Por su parte, la portavoz de Apple, Hannah Smith, dijo en un comunicado a The Verge que Apple Pay es solo una de las muchas opciones disponibles para los consumidores europeos para realizar pagos y ha garantizado la igualdad de acceso al NFC. De acuerdo con los reportes de Jane Manchung Wong, el botón para editar tweets está a un clic de distancia. La especialista compartió en su cuenta la manera en que se utilizaría esta función de edición con la que contarás con 30 minutos después de publicar el tuit original para editarlo. El tuit resultante mostrará una etiqueta de editado al lado de la fecha de publicación y se mostrará el historial de ediciones. Wong menciona que cada tuit tiene un identificador único y en cada edición contaría con identificadores propios, los cuales seguirían siendo visibles. En el caso de que alguien haya vinculado a un tuit que fue editado posteriormente, la plataforma te indicaría que hay una versión más nueva de dicho tuit para así poder consultar el cambio más reciente. Estas fueron las noticias y ahora pasamos a la discusión y la nota que probablemente ha estado ya desde hace algunas semanas. Algunos estamos un poco cansados de reportarla, pero bueno, son noticias. Es sobre la adquisición de Musk de Twitter. Muchos ya la han estado dando por hecha. Es algo que ya está firmado, está corroborado. Se les olvida que tienen que pasar por distintas aprobaciones, precisamente por revisiones antimonopolio, por el Congreso de Estados Unidos, por la asociación financiera. Estamos por lo menos a seis meses de que se pueda concretar y en eso en caso de que todo vaya bien. Sí, Elon Musk es una persona que actualmente es la persona más rica del mundo, pero llama mucho la atención este reporte precisamente por parte de Reuters, porque corrobora algo que muchos hemos estado diciendo durante algunas semanas y tiene que ver precisamente con la capacidad adquisitiva de Elon Musk. El hecho de que sea la persona más rica del mundo no significa que tenga capital para gastarlo en lo que él quiere. ¿Por qué? Porque su riqueza está ligada principalmente a el manejo de las acciones que él tiene de Tesla. Entonces parte de lo que él tenía planteado para asegurar el financiamiento fue precisamente poner como garantía acciones de Tesla. Iba a vender una parte. No le conviene vender todas porque iba a tener a dejar de tener el control de la compañía. Tiene otras compañías, desde luego para nada es una persona que solo depende de los ingresos que se generen por ahí, pero ciertamente es la que tiene mayor significativa significación y a final de cuentas es por la que es más conocido. Y también ha sido la más redituable por el manejo y el impulso que ha logrado tener para los vehículos eléctricos, que eso es algo muy positivo. Pero entonces al momento de ver en esta nota y ver cómo está buscando financiamientos para que él no tenga que pagar nuevamente todo por Twitter, pues de entrada nos está reflejando varios de los puntos que ahora sí que se les dijeron, se les advirtió de que no iba a ser tan fácil el manejo de esta adquisición y va a ser todavía más complicado la administración de la misma. Y Elon Musk todo lo ve como un problema de ingeniería y de repente se le ocurre algo. Si en una servilleta voy a hacer un plan para cómo mandar gente al espacio con cohetes reutilizables y uno puede decir cómo es que a la gente no se le ocurrió antes hacer cohetes que fueran reutilizables. Y es donde dices, claro, pero tenemos transbordadores y si uno se pone a analizar la carrera espacial, uno va entendiendo los procesos y por qué se han hecho los lanzamientos de cierta manera. Y no eso no significa que no se reutilicen piezas, sino que simple y sencillamente se planteaba utilizarlo gracias a la compañía de Elon Musk de una manera un poco más activa con el reciclaje. Y se dio un montón de encontronazos, un montón de científicos que estuvo que lo estuvieron ayudando, que han dado incluso entrevistas, decían pues es que trata de hacer las cosas, pero no entiende que hay un proceso de ensayo y error y él cree que ya nada más con planearlo todo es como si haces un agujero y sale petróleo mágicamente, avientas un cohete al espacio y va a llegar bien. Entonces, y es parte de la mecánica que Musk refleja en todas sus compañías, en todas sus adquisiciones, es parte de su proceso y en algunas ocasiones le digo muy bien, en otras no tanto. Y concretamente por el proceso de adquisición, pues bueno, ahora lo que está haciendo es que va a ser una compañía pública o privada. Bueno, si ya no van a estar accionistas pudiendo ser parte de la compañía, va a ser una compañía privada, que es lo que él planteaba. Y nuevamente esto es algo que el mismo Jack Dorsey decía desde hace tiempo, que él hubiera hecho muchos cambios dentro de la compañía. Jack Dorsey, uno de los fundadores precisamente de Twitter y que fue su CEO hasta hace algunos meses. Y pues bueno, si entra Elon Musk y que decía yo ya tengo en mente quién podría ser el nuevo CEO, algunos como ya especulábamos que tal vez si le hiciera caso a lo que Jack Dorsey quería hacer en ese momento, o que Jack Dorsey regresara, podría ser positivo ahora que ya tiene todo el control. Pero resulta que al momento de ver los financiamientos, Elon Musk se da cuenta de que sí, soy la persona más rica del mundo, pero mi riqueza está asociada con el manejo de las acciones y sería bueno que yo no pagara y que yo no tuviera todo ese peso precisamente sobre la compra de la empresa. Entonces, por eso se está buscando otros financiamientos. A ver si esperemos que no pase algo como con WeCrash, que fue uno de los top 3 startups, uno de los top 3 unicornios en su momento, con WeWork, perdón, de la serie WeCrash que se basa en este startup en el cual básicamente estás rentando espacio de trabajo, aunque ellos dicen que es una plataforma tecnológica, pero pues no, no lo es. Vendes con una aplicación o con una plataforma espacios de trabajo, pero eso no hace que sea una plataforma tecnológica. Pero bueno, eso es otra historia y resulta que si tenías mucho dinero, era una de las personas que tenían mayor, si iba a un banco, pues prácticamente todo el mundo le iba a ofrecer este capital, pero no tenía nada que fuera sustentable. En este caso, Musk tiene varias empresas, efectivamente tiene manejos para de dónde agarrarse, pero no quiere entregarse tan completamente por la adquisición de algo que nuevamente es un juguete que a él interesa poseer y que honestamente no sabe cómo se maneja. Mencionaba sus aspectos sobre el manejo de ingeniería, porque en este caso estamos hablando de ingeniería social y el problema que se va a dar cuenta en el caso de que concrete la adquisición, yo soy de los escépticos que creen que eventualmente no se va a lograr. Ahora sé que es altamente probable que se concrete, así que probablemente me equivoqué en esto, pero algo me dice que no se va a concretar esta compra, como algunas de las otras cosas que ha plantado Elon Musk en el pasado también. Pero la cuestión es que cuando trabajas con ingeniería social, no te debes enfocar en el aspecto de la ingeniería, te debes enfocar en el aspecto humano o en el aspecto social. Y es algo que Elon Musk no le pasa ni de, híjole, por su cabeza de ninguna manera. Él cree que nada más con algoritmos, con algunos planteamientos, código libre, cosas que no son ideas nuevas, ya que se han planteado por muchas otras personas. Oh, pero es que yo soy Elon Musk y les voy a dar el botón de edición de tweets. Lo hemos reportado aquí, lo reportamos el mismo día de hoy. Twitter ha estado trabajando con eso porque parte del catálogo de Twitter se tiene que respaldar por la librería del Congreso de Estados Unidos, porque esto es un registro que tiene importancia pública e importancia social y son aspectos que no le caben en la cabeza a Elon Musk. Entonces se va a tener que dar cuenta que el aspecto humano es el que falla más fácil y no es el aspecto de la ingeniería. Entonces, pues bueno, ya veremos qué es lo que ocurre con eso. Perdón por mi rant contra Elon Musk, pero bueno, son algunos aspectos que llaman la atención y curiosamente las noticias como que nos están llevando un poco para ese lado. Pero bueno, ustedes como ven esto, creen que Elon Musk debería de vender todas sus acciones precisamente para que él sea el dueño total y absoluto de una empresa o creen que no, que debería de tener una participación. Y antes precisamente de despedirme, si nos están acompañando en video, chequen por favor. Estamos compartiendo también las imágenes del manejo de acciones. Y es que el problema con que algo se financie con el potencial que tienen las acciones es que la acción de Tesla es muy volátil. De repente Elon Musk hace un tuit y habla de criptomonedas y Dogecoin subió y luego baja. Bitcoin sube y luego baja. Nuevamente es parte del mal manejo que tiene y de la falta del conocimiento y de manejo de responsabilidades que tiene Elon Musk en plataformas sociales. Por eso es el chip póster más famoso que quiere comprar el circo más grande del mundo. Pero bueno, y por ejemplo, si vemos el manejo de las acciones que aquí lo estamos mostrando en video, si no, pues pueden buscarlo en Google. En el caso de Tesla, pues vemos que no es precisamente una compañía sólida. Sí ha tenido crecimiento, pero vemos que tuvo una tremenda caída que fue en el 21 de febrero de 2022. Luego tuvimos un gran pico por ahí, llegó a los mil ochenta y cuatro dólares por acción en el 28 de marzo y ahorita nuevamente va la caída. Tuvo su pico máximo histórico fue a finales de el primero de noviembre, perdón, del 2021. Es donde tuvo su máximo histórico. Entonces el garantizar este tipo de movimientos con las acciones. Ojo, porque al vender muchas acciones, entonces estas qué es lo que va a ocurrir? Dependiendo incluso de lo que tuite Elon Musk, porque así es como lo ha manejado. Puede subir, puede bajar el precio de la acción. Es algo muy volátil, es algo que no es muy confiable, aunque te digan los asesores de inversionistas que te conviene comprar acciones de Tesla. Ojo, yo no doy consejos financieros, yo no tengo acciones, al menos en esa compañía. Entonces tampoco me busquen para este tipo de consejos, pero no es precisamente conveniente, a menos que tú estés dispuesto a que claro, voy a invertir, veo que sube en ese momento vendo y pues vas a estar jugando con el mercado de una manera más tradicional. Pero pues bueno, así es como se maneja. Curiosamente, si comparamos esto con cómo han estado las acciones de Twitter, que nuevamente las pueden buscar allá o si nos están viendo en video, aquí estamos viendo la gráfica de todo el histórico de Twitter. Por allá del 2013 es donde tuvo uno de sus puntos máximos, luego llegó a distintas llanuras donde no evolucionaba. Ha tenido otra vez nuevamente picos, ha llegado a estar en 77 dólares la acción en comparación con lo que se estaba ofreciendo y el precio con el cual el muy divertido Elon Musk, haciendo referencias a la marihuana, ofreció precisamente para pagar por las acciones. Actualmente estamos en 49 dólares, lo cual está, pues no exactamente la mitad, pero muy cercano a la mitad del costo que tuvo en su momento la acción de Twitter. Y es interesante porque cuando se hizo la oferta de compra, pues de repente tuvo una caída en las acciones. ¿Qué significaba esto? Que si efectivamente los inversionistas creyeran que se fuera a concretar la compra de las acciones de Twitter para que se comprara toda la empresa en sí por parte de Elon Musk, pues hubiera tenido otro tipo de efecto en el mercado, cosa que no tuvo. Pero bueno, chequen los gráficos, no me crean a mí, yo no doy consejos financieros, reporto las noticias de tecnología y de vez en cuando hago un rateo como este en contra de Elon Musk. Para un análisis más a detalle en inglés, visita nuestro sitio hermano dailytechnewshow.com en donde encontrarás notas y ligas a las noticias. Si encontraste útil la información de este episodio, recuerda que me lo puedes dejar saber dejando un like en su versión en YouTube o dejándonos una calificación en Spotify, en Apple Podcast y nos puedes encontrar en cualquier lugar en donde se escuchen podcast. Eso es todo por hoy. Gracias por acompañarme. Nos estaremos escuchando en el próximo programa y te deseo que tengas un magnífico martes. ¡Gracias!